... Buenos días a Cuba, buenos días a Venezuela, buenos días al Caribe, buenos días a nuestra América. Programa Aló Presidente número 298. Nos aproximamos al programa número 300 y este programa de hoy inicia la conmemoración del programa 300. Hoy es domingo 14 de octubre de este año 2007 y como lo prometimos, prometido es deuda. Dicho y hecho, aquí estamos, en la provincia de Villa Clara. ¡Bella tierra! Quiero dar un saludo de mi corazón a todos los habitantes de la provincia de Villa Clara. ¡Viva Villa Clara! Y especialmente a todos los habitantes que salieron a las calles en una marea hermosa, en una marea de pueblo. Aquí estamos en el monumento al Che, memorial del Che Guevara. Aquí, compatriotas de América Latina, reposan los restos, bueno, de quien hoy vive en nosotros y con nosotros. De quien rindió su vida por la revolución cubana, por la revolución de nuestra América y por la dignidad de nuestros pueblos. ¡Que viva el Che Guevara! Bueno, y aquí está Ramiro Valdés, comandante. Venga, bienvenido a los presidentes, Ramiro Valdés. Pido un aplauso para Ramiro, compañero, camarada, comandante. Ramiro Valdés es, bueno, historia. Ramiro Valdés estuvo en el asalto al Moncada. Comandado, pues, por Fidel, Raúl. Luego, en el Granma, se vino desde México, con Fidel, el Che y todos ellos. Luego, la Sierra Maestra. El desembarco fue en diciembre... En 2 de diciembre. El 2 de diciembre del año 1956. Pasaron en guerra allá en la montaña todo el 57 y todo el 58. Y ustedes se vinieron ya en la fase final, la ofensiva final, demostrando que una fuerza guerrillera podía derrotar a un ejército regular. ¿Eh? A los 80 mil hombres. Oye, más de los 80 mil hombres. Y tanques, aviones, el apoyo, todo el recurso de un Estado como aquel que dirigía el dictador Batista. Apoyado por el imperialismo y por los asesores yanquis militares. Además, apoyado por el imperio, oigan bien, y los asesores yanquis que estaban aquí. Y que trataron de infiltrar al movimiento revolucionario. El punto cuatro, aquí en el centro. Por eso fue que ustedes se vinieron para acá. Exactamente. Neutralizar las fuerzas de la derecha y de la pequeña burguesía que querían adueñarse del movimiento revolucionario, infiltrados en parte por la CIA. Igual nos pasó allá a nosotros. Todo lo del golpe. La historia se repite. Es así. Es así. El enemigo, cuando ve que no puede contigo, trata de infiltrarte. Y de dividirte. Debilitarte por dentro, dividirte. Ahí es que se prueban las revoluciones y su fortaleza. Y los revolucionarios. Y los revolucionarios. Y se van fogeando, como decía Trotsky, dijo Trotsky, a toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. ¡Descansen, almas! Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. De los hijos de Bolívar, al inmortal Che, de los hijos de Bolívar. Los hijos de Bolívar, somos también tus hijos, Che. Somos también tus hijos, Fidel. Somos tus hijos. Y tus hijas, que continuaremos el camino. Los hijos de Bolívar, somos también tus hijos de Bolívar, somos también tus hijos de Bolívar. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. En esa conversación de ayer con Fidel, estábamos hablando del Che. Pues toda la conversación giró en torno al Che. Pero yo le preguntaba a Fidel, sobre... Estábamos hablando, pues, de los tiempos. Aclarándonos incluso tiempos. Tiempos. Precisando fechas. Etapas de los procesos, ¿no? Y, claro, cuando el Che, cuando el Che cae en combate, da su batalla en la higuera, allá en el Yuro, apenas nosotros teníamos 12 años, 13 años. 13 años. Pero ya uno andaba despierto, uno andaba oyendo, pensando, pensando. Luego, a los pocos años, ya andábamos en el ejército. Y leyendo el libro Verde Olivo. Y comenzaba aquí la revolución. Y allá en Venezuela comenzaba, bueno, aquella etapa que fracasó, estruendosa y lamentablemente, que se llamó el Pacto de Punto Fijo, traición al pueblo. Porque, fíjate, 23 de enero de 1958, están ustedes en plena guerra, en la montaña, cae Pérez Jiménez. El pueblo venezolano, un grupo de militares patriotas, movimientos revolucionarios, derrocan a Pérez Jiménez. Y eso levanta una esperanza en Venezuela y en América. Y luego, incluso, Fidel lo ha explicado muy bien, en distintas ocasiones, y aquí lo hace de manera tan precisa en esta tremenda entrevista, tremendo trabajo, 100 horas con Fidel, como el gobierno de Larra Zábal, el contralmirante Wolfgang Larra Zábal, asume la junta de gobierno provisional a la caída de Pérez Jiménez. Y aquel gobierno, aquella visión, impulsado por el pueblo, aquel gobierno, aquel gobierno asumió unas actitudes progresistas. El de Larra Zábal, por aquí está el general Pérez Arcai. Jacinto Pérez Arcai era subteniente y fue uno de los jóvenes militares que insurgió contra Pérez Jiménez, allá en Maracay, hoy general de división de nuestro ejército bolivariano. Pero estábamos ayer ensamblando los tiempos, mi general, viendo, viendo los tiempos. Cómo fueron sucediéndose etapas de dos procesos que ahora se han conseguido. Pero recordemos que Betancur, que había sido supuestamente comunista, había sido un líder de una supuesta izquierda, termina pactando con el imperio en el pacto de Nueva York, y luego el pacto de punto fijo en Caracas, echan a la izquierda del gobierno, echan a la izquierda de los partidos ADE y Copey, las corrientes, digamos, progresistas de izquierda, y termina yéndose a la montaña. Y nace la guerrilla en Venezuela, producto de la traición de Betancur, y de su pacto con el imperio. Ahora, el Che Guevara, Ernesto Guevara, me decía Fidel ayer con algunos detalles, estuvo pensando seriamente, y lo conversó con Fidel, irse, inicialmente no era a Bolivia, a Venezuela, porque en Venezuela maduraban las condiciones, había varios frentes guerrilleros en Venezuela. Incluso, revisábamos algunos detalles, el Che Guevara conversó con varios venezolanos, uno de ellos, Pedro Duno, que en paz descanse, don Pedro Duno, eminente revolucionario, hasta el último de sus días. Filósofo, escritor, lo conocí en prisión, él fue un día visitarnos a la cárcel de Yare. El otro venezolano con el que el Che habló, según los escritos que hemos obtenido por allí, y la referencia fue con Armando Córdoba, economista de izquierda, por supuesto. Luego, según esta referencia y estos datos, el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela decidió que la presencia del Che allá no era conveniente. Y por tanto, ante la falta de apoyo en Venezuela, en los movimientos que han podido apoyarlo, ahí está el viejo guerrillero, más guerrillero que viejo, Alí Rodríguez Araque, que ya estaba en la montaña, en esos años, Alí. Ahí está Alí Rodríguez. Alí Rodríguez Araque. Alí, danos alguna referencia de esto. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. El guerrillero embajador Alí Rodríguez Araque. ¿Algún comentario, Alí? En esa época se comentó, efectivamente, y Pedro Bruno me lo refirió personalmente, la posibilidad de que el Che fuera a Venezuela. Pero te lo refirió, perdóname, a posteriori. A posteriori, sí. Ya, años después. Sí, sí. Correcto. Fuimos bastante amigos. Pero no tenía el dato este de que había sido una decisión del Comité Central del Partido Comunista. No sería extraño, porque ya se había iniciado aquella discusión que llamaron de la paz democrática. Y que condujo al Partido Comunista a cesar en la lucha armada. Y lo cual provocó la división del Partido Comunista y la búsqueda de la integración con otras fuerzas de izquierda que estaban ya en la lucha armada. ¿Algún otro comentario sobre esos años, el Che? ¿Tú no conociste al Che, Alí? Lo conocí muy brevemente en una visita que hicimos cuando éramos todavía muy jóvenes. Me obsequió, por cierto, el hijo de la guerra de guerrillas que en tantos avatares no sé dónde fue a parar. Dedicado por él. No lo he podido conseguir. ¿Te puedo dar una copia? ¿Cómo no? Esta es la edición original. Eso mismo. Esta me la regaló a Leida. A Leida me la envió hace varios años ya. Guerra de guerrillas. Yo tuve este libro, pero por allá en Venezuela se conseguía con el título Verde Olivo. El libro Verde Olivo. Por allá por los años 70. Yo tuve esa edición. Yo lo cargaba cuando andaba buscándote a ti en los campamentos buscando a Douglas, buscándote a ti. Yo cargaba la Military Review como dije hace un rato que hacía un análisis de este libro. Pero a través de mi hermano Adán que ya andaba en el movimiento Ruptura con Douglas él me consiguió la edición no recuerdo si no creo que haya sido edición hecha en Venezuela creo que en México con el título Verde Oliva. Se hizo una reproducción en una oportunidad. Sí. Yo cargaba Military Review y el libro de la guerra de guerrillas. Por supuesto este lo cargaba escondido, ¿no? Bueno, Ali, viejo guerrillero, camarada. Yo te lo voy a poner la firma aquí. Correcto. Porque este es tuyo. Y ahora se me ocurre La luna de Yare en Cuba. Ahora. ¿Se te ocurre qué más? Al menos. ¿Temos un cuadro entre los dos? Yo firmo. Tú lo firmas. Bueno, tú lo firmas. Al lado de él. ¿Te acuerdas que en la casa del Che firmamos entre los dos una hoja? Patria o muerte. Entre las dos letras. Ya te escuché por la televisión narrando aquel recorrido. Que tú le preguntabas a la pobre señora que cuánto costaba el pasaje en tren desde ahí hasta Buenos Aires. ¿Qué cuánto? Que estuvimos en la universidad. Bueno, te dejo el cuadro. Bueno, muchas gracias. Pero lo más importante es, tú pintaste una patria. Eso sí es un pintor. Pintaste un rumbo. Pintaste un camino al Che. Pintores de tiempos nuevos. Pintores de tiempos nuevos. Pero yo te iba a preguntar algo, Fidel. Fíjate. Cuarenta años de la caída del Che en combate. Y luego, bueno, el asesinato por los esbirros de la CIA y de la oligarquía boliviana. Yo estaba pensando muchas cosas en estos días. Como era lo presidente, mañana va a ser allá en Santa Clara. en Santa Clara. En alguna parte yo leí que el Che antes de morir dijo, díganle a Fidel en esas horas de prisionero herido, díganle a Fidel que él verá una revolución triunfante en América Latina. ¿Cómo tú ves eso cuarenta años después? Suponte que él lo haya dicho. Que ya las ideas de esa revolución están sembradas en toda América Latina. Y las circunstancias hoy son más propicias que nunca para que broten esas esas ideas. Y esa revolución de la que abuelce el Che. Claro. Cuarenta años. No sé, yo me ponía a ver me ponía a ver la situación de América Latina y las circunstancias de hoy. ¿Cómo la ves tú? El periodista soy yo, pero ahora bueno, está bien. No, está bien. Si querés serte a ti. Fíjate, ¿cómo la veo yo? Primero te diría que coincido en esto que tú has señalado. Las ideas de esa revolución. Ahora, además de las ideas yo, tú decías las condiciones. Yo diría que además de las ideas y las condiciones hay como hay como concreciones también de esa revolución a la que el Che apostó todo, a la que tú has apostado todo. tú también lo dices en el grano de maíz de Tomás Borges. Eso fue como en el año noventa, noventa y uno. Lo que más me gustó de Martí, la frase aquella famosa, toda la gloria del mundo cabe en un grano. Yo leí ese libro en los mismos días que estaba pintando aquel cuadro de la luna de Yare. Yo leí ese libro y tú por ahí dices a pesar de que estaba viviendo el mundo un momento de oscuridad terrible, cayó la Unión Soviética, el periodo especial aquí, se cierra el bloqueo, casi toda América Latina en manos de gobiernos oligárquicos. Estados Unidos con la ofensiva neoliberal del Alca, ¿no? El consenso de Washington eran esos años y tú sin embargo dijiste no pasarán muchos años algo así sin que vuelvan a surgir las fuerzas revolucionarias en América Latina. E incluso yo recuerdo que yo subrayé en ese libro algo que tú dices de Venezuela, algo que tú dices de Venezuela y estábamos nosotros en los preparativos de la rebelión del 92 porque tú dices eso antes del 92 pero agregas ahí la patria del gran Bolívar del gran Bolívar hablando de Venezuela tú hablas de toda América Latina de un conjunto de países y cuando hablas de Venezuela dices algún día la patria del gran Bolívar tendrá que jugar su papel y ahora hace un rato me estabas diciendo que el Che tenía un plan para ir a Venezuela antes de haber decidido ir a Bolivia el papel de Venezuela el de Cuba han sido papeles importantes siempre yo creo que esa revolución casi inmediatamente después de la revolución cubana en Venezuela se estaban creando aceleradamente las condiciones para una revolución eso lo tomamos también no solo que hemos leído sobre Bolívar mucho y tenemos una enorme admiración por él sino que también lo he dado a Martín que Martín dijo ven a Venezuela en qué servil le tendrá en mí nosotros un hijo y que la grandeza de Bolívar sobrepasa todos los límites lo que un hombre fue capaz de hacer en esa época cuando había que estar tardaba dos meses alguien en moverse de de Venezuela a Guayaquil o a Perú o yo en un avión está en una zona y en un teléfono celular está en fracciones de segundos y la televisión llega a todas partes te imaginas hubo que Bolívar hubiera tenido en sus manos todos los medios de eso que estamos hablando ahora te iba a decir algo y Martín te iba a decir algo Fidel pero de allá vienen estas raíces que nos tienen aquí sentados a nosotros esta tarde bonita en La Habana Fidel esa revolución está aquí mira tú la viste me acuerdo que me dijiste allá en Córdoba en la Universidad del Cordobazo ¿te acuerdas? como no te vas a acordar íbamos los dos rumbo al evento cientos de miles de jóvenes y tú me dijiste mira Chávez 99% son jóvenes y aquel furor y aquel pueblo donde creció el Che que fuimos juntos en Altagracia aquel mar de pueblo y luego tú no has podido tú no has podido ir físicamente más conmigo a otros lugares pero tú sabes que donde yo esté ahí andas tú yo te veo por todas partes ahora imagínate en Bolivia el Chapare Cochabamba una revolución ahora Ecuador ahí están los pueblos de Ecuador detrás de este joven líder Correa él no es indio como tú lo ves pero ha captado y se ha convertido en un líder de todo ese pueblo pobre y dijo una cosa muy interesante que la revolución se adaptaba a las condiciones socialismo del siglo XXI que el modelo es cada país en sí mismo sí porque nos han acusado a mí tú sabes ya yo no le hago caso por supuesto pero tú sabes la conseja de la oligarquía venezolana que Fidel es el que manda en Venezuela que Chávez lo que hace es copiar a Fidel son estúpidos no se dan cuenta de cuál es la verdad de que cada cada revolución tiene su momento y tiene su ritmo pero que todas están interconectadas lo mismo pasa en Ecuador y en Bolivia dicen que Evo hace lo que yo le digo que si Correa este se subordina a mí pero ellos no le hacen caso es la estupidez de la oligarquía tratando con eso de frenar algo que no depende ni de ti en lo personal ni de mí ni de Evo ni de Correa son las condiciones que se presentan para las revoluciones a las que el Che se refería en la higuera en lo que yo pudiera llamar la profecía de la higuera el Che muriendo y dijo Fidel díganle que algún día verá la revolución en América Latina pero esa humanidad hay que salvarla porque la amenaza en infinitos peligros hubo y la conciencia es el arma más importante en el marco del gobierno de la eficiencia en la calle la comisión para la administración de divisas Cadivi va al encuentro con el pueblo y el sector productivo operativo Cadivi con el pueblo en Táchira se atendieron cinco mil usuarios quienes recibieron información y orientación de parte de los trabajadores que una vez más demostraron su compromiso por atender las solicitudes de la población en Barquisimeto se atendieron cinco mil usuarios de la región centro occidental quienes pudieron realizar sus trámites sin necesidad de acudir a la sede principal en Caracas programa Cadivi productiva en Zulia en encuentro de Cadivi y la gobernación del estado se atendieron ciento ochenta y nueve empresarios de la región esta iniciativa de Cadivi permitió dar respuesta rápida e identificar el potencial de estas empresas para el desarrollo productivo del país Cadivi con el pueblo es el momento de crear un proyecto económico que beneficie a tu centro escolar alumnos maestros y la comunidad educativa de todas las escuelas públicas del país pueden enviar sus propuestas al Banco Central de Venezuela y hacer realidad grandes ideas busca en la página web del BCB www.bcb.com www.org.be www.cb.com como participar en la economía en la escuela encuentro de saberes y gana premios para tu plantel Banco Central de Venezuela conocimiento para crecer Merida es vida en el complejo ferial Circo Águilas Blancas Feedback 2013 desde el 24 hasta el 27 de octubre participa me gusta aprender a través de la música el centro nacional del disco te invita a participar en la convocatoria nacional para grabación y replicación de obras discográficas dirigidas a nosotras las dos pequeñas y pequeños de la casa conoce los detalles visitando www.cennis.gov.be tienes chance del 30 de septiembre al 15 de noviembre participa el gobierno bolivariano da la bienvenida a nuestro país a dos nuevas aeronaves de origen brasilero Embraer para el fortalecimiento de conviasa y areopostal allí están aviones modernos traídos por la república para tener una flota de aviones de los más modernos y poderosos tener la suerte de contar con esta oportunidad de ver la materialización de un sueño de nuestro comandante supremo que fue el de convertir a conviasa en una aerolínea potencia en una aerolínea fuerte y con mucha presencia internacional con estos nuevos transportes aéreos se cubrirán 25 destinos internacionales actualmente conviasa atiende 19 rutas nacionales y 6 internacionales ampliando la previsión de conviasa hacia los aeropuertos de la fría cumaná valencia por la parte internacional nosotros vamos a pasar a cubrir y cumplir con una instrucción suya la ruta caracas panamá la ruta caracas managua la ruta maracaibo panamá vamos a aumentar una frecuencia maracaibo panamá caracas mogotá para continuar potenciando el turismo vamos a abrir la ruta por la mar manados y dando cumplimiento a una instrucción suya vamos a abrir la ruta el día 19 de noviembre puercordaz huyana logrando así brindar un apoyo a nuestros pueblos hermanos que venezuela está fortaleciendo y sigue avanzando en sus líneas aéreas con las más modernas flotas de aviones hay que explicarlo multiplicarlo difundirlo que todo el mundo lo conozca vamos a buen paso a buen paso van llegando los aviones vamos fortaleciendo conviasa ahora aéreo costal saben las líneas aéreas que cubren los destinos nacionales que tienen todo el apoyo nuestro para seguir ampliando toda su capacidad de calidad para renovar su flota también deben saber que estamos dispuestos a apoyar financieramente la renovación de la flota de todas las líneas aéreas que les prestan servicio al público de venezuela para nosotros tener un servicio aéreo de transporte del mejor del mejor que se pueda tener en el mundo el canal de todos los venezolanos ahora fíjate Fidel para esos jóvenes esos niños esas niñas para los pueblos esos dos procesos nuestros Cuba y Venezuela bueno desde Miranda pues desde Miranda mira aquí tengo la carta que yo te comentaba ayer Fidel no había nacido pongan cuidado este detalle que es impresionante no había nacido todavía Bolívar y Miranda estaba aquí en La Habana aquí en Cuba como ustedes saben los cubanos las cubanas vino como capitán al mando de aquel buen militar nacido en La Habana pero español bueno militar español igual que Miranda eran militares de la corona tú me decías que Cajigal creo ajá que se había reunido con ellos correcto vino a la orden de Cajigal Miranda de capitán y el general Cajigal la base de datos de virus ha sido actualizada bien vinieron bueno a Cuba colonia española y apoyaba España España apoyaba a Estados Unidos que estaba en guerra con Inglaterra estaban independizándose en la guerra de independencia de los Estados Unidos muchos norteamericanos no saben que sangre cubana corrió allá en Estados Unidos en la pelea contra Inglaterra en la lucha de independencia de los Estados Unidos muchos no saben que fue un cubano llamado Cajigal el que tomó las Bahamas y que el segundo de a bordo era Miranda venezolano caraqueño uno de la Habana y el otro caraqueño tomaron las Bahamas le quitaron las Bahamas a los ingleses para facilitarle el triunfo a Washington y las tropas norteamericanas muchos no saben que fue el cubano Cajigal y el venezolano Miranda los que sitiaron Pensacola y derrotaron a las tropas inglesas ahí en Pensacola y tomaron la Florida para dársela y asegurarle el triunfo a las tropas de Jorge Washington muchos norteamericanos no saben que las mujeres de Cuba organizaron colectas y recolectas de dinero y que fue Miranda el que se encargó de recolectar aquello y muchos no saben que un jovencito de 21 años llamado Saint-Simon que luego sería uno de los ideólogos del socialismo utópico era otro de los que recaudaba recursos entre Haití Jamaica Cuba para apoyar a las tropas de Jorge Washington muchos no saben eso es bueno repetirlo para sembrar conciencia ahora fíjate Fidel no había nacido Bolívar y en 1782 como tú sabes Bolívar nació un año después unos caraqueños mantuanos de la clase de la clase mantuana los ricos que podían usar manta sus mujeres le mandan una carta a Miranda aquí en La Habana la carta no es muy larga si tú me permites la leo completa Fidel si fíjate le mandan a Miranda que está aquí en La Habana esta carta leo amado paisano nuestro ya informamos a usted plenamente por cartas que le enviamos en el mes de julio pasado de 81 el lamentable estado de esta provincia toda Venezuela y la desesperación general en que nos ha puesto las tiránicas providencias de este intendente que no parece ha venido aquí sino para nuestro tormento como un nuevo lucifer fíjate que lo del diablo no es nuevo como un nuevo lucifer ultrajando él y todos sus secuaces personalmente a todo el mundo y a su ejemplo todo pícaro godo hace lo mismo y lo peor es que el maldito señor ministro galvez más cruel que nerón y felipe segundo juntos lo apruebe todo y sigue tratando a los americanos no importa de qué estirpe rango o circunstancia como si fuesen unos esclavos viles y acaba de enviar una orden a todos los gobernadores para que ningún caballero americano se pueda ausentar a país ninguno extranjero sin licencia del rey que es menester se pida por su mano a madrid con que véanos usted miranda aquí ya reducidos a una prisión desdorosa y tratados peor que muchos negros esclavos de quienes sus amos hacen mayor confianza y así no nos queda más recursos que en la repulsa de una insoportable e infame opresión usted miranda es el hijo primogénito de quien la madre patria aguarda este servicio importante y nosotros los hermanos menores que con los brazos abiertos y puestos de rodillas se lo pedimos también por el amor de Dios y a la menor señal nos encontrará pronto para seguirle como nuestro caudillo hasta el fin y derramar hasta la última gota de nuestra sangre en cosas hermosas y grandes bien sabemos lo que ha pasado por nuestro vecindario en Santa Fe y el Cusco pero no nos agrada el resultado y temiendo iguales consecuencias y con la experiencia además en casa en casa de la de Casa León no hemos querido dar un paso ni lo daremos sin su consejo de usted en cuya prudencia tenemos puesta toda nuestra esperanza aquí se refieren tú sabes a las rebeliones de Tupac Amarú en el Cusco 1779-80 y la rebelión de los comuneros en Bogotá que fue despedazada por el imperio en ambos casos entonces ellos dicen que no quieren bueno caer en lo mismo la derrota y le piden a Miranda que vaya a Caracas ahora finalmente Fidel sabes quien firma esta carta de primerito el coronel Juan Vicente Bolívar el padre de Simón Bolívar un año antes de que naciera Simóncito José Antonio desde allá vienen estos vientos estos huracanes estos acercamientos entre nosotros como tú sabes Miranda Miranda vuelve Miranda por fin vuelve a Caracas a Caracas es en 1810 y donde encontraron ustedes esa carta bueno esta carta la hemos encontrado en los archivos de Miranda tú sabes que Miranda guardaba está en los libros de Miranda la colección que son como 30 volúmenes debe estar allí debe estar allí nosotros la sacamos de donde Morales de la colección de Miranda dime el que tomo para decirle a Fidel porque tú tienes la colección de Miranda Fidel verdad la colombella la colombella el fuerte vamos a darte el tomo donde aparece ahora llegamos luego nosotros al año 1958 comienza aquella aquella esperanza Venezuela se convierte en un polvorín una esperanza de cambio de revolución de revolución Betancur traición aquello la oligarquía lo envuelve el imperio lo penetra y penetra aquel gobierno y que termina siendo la izquierda bueno yéndose a la montaña tú visitaste Caracas para celebrar el primer aniversario del 23 de enero todos lo recordamos pues yo tenía era un niño pero luego he leído he visto los videos tus discursos cuando fuiste a la montaña allá en el hotel Humboldt y recuerdo que tú me contaste que te dio vergüenza porque cuando tú nombraste a Betancur en el silencio el pueblo lo pitó y él era ya el presidente en la plaza del silencio una multitud enorme allí y yo me me tuve que responsabilizar decir que bueno yo lamentaba tener que mencionarlo pero yo con todo respeto mencioné al presidente electo ni sabía yo el rollo que tenía allí en Caracas ni los problemas porque aquel había sido bueno yo lo vi cuando conversé con él después lo vi lleno de rencor tipo vanigoso lo que tú describes era eso o peor que eso sí y un hombre con una una mentalidad sumamente conservadora y represiva Fidel él fue el autor de aquella frase hablándole al ejército y a la policía no disparen primero y averigüen después una horrible represión se disparó contra todo el pueblo no sólo contra los movimientos políticos contra el ejército las corrientes progresistas contra Betancur se alzaron un grupo de militares patriotas en el Porteñazo en el Carupanazo en 1962 dos rebeliones militares de izquierda los militares patriotas algunos se fueron luego a la guerrilla como Moncada Vidal Coronel Juan de Dios Moncada Vidal el padre Titina la ministra de de turismo el Azuaje el papá de del ministro de ciencia y tecnología de Héctor Navarro ellos son hijos de aquella camada de jóvenes militares algunos se fueron al exilio otros se fueron a la montaña a la guerrilla como el teniente Hurtado Nicolás Hurtado Barrio se fue con otros oficiales y sargentos a la guerrilla el coronel Moncada Vidal llegó a ser uno de los comandantes de las fuerzas armadas de liberación nacional la FAL ¿ah? Manuí Manuí Camero Manuí era militar de profesionales después se vino a Cuba conocidos todos de Pérez Arcai Pérez Arcai siguió sembrando semillas en el ejército ¿no? y nos abonó a nosotros el alma bolivariana por los 70 ahora Fidel fíjate resumo lo siguiente Venezuela entonces bueno comienza a ser conducida oye puedes decir que tú que tú tenías cuatro años ¿sí? cuando triunfó la revolución tenía cuatro años y luego cuando matan al Che yo estaba ya en bachillerato pero ya yo tenía alguna conciencia Fidel te contaba ayer porque yo recuerdo clarito yo oía mucho radio y periódicos casi no llegaban a casa éramos muy pobres y uno no veía casi periódicos pero mi papá si le gustaba leer porque era maestro le gusta leer es maestro de escuela y entonces uno leía revistas periódicos pero yo oía mucho radio en un viejo radio de pila de mi abuela Rosa Inés me la pasaba pegado a ese radio oyendo juegos de pelota oyendo noticias internacionales varias veces yo oí tu voz de niño Fidel tu discurso discurso al cheno recuerdo haberlo oído pero tu discurso que transmitía radio radio Habana Cuba en radio Habana en Aymara si entonces fíjate ahí fue surgiendo esa corriente militar en los años 60 en los años 70 Venezuela en manos del imperialismo y aquella aquella burguesía criolla y aquella clase política que se arrodilló a la burguesía y al imperialismo Betancur Caldera AD y Copey pues y la izquierda la golpearon tan duro en la guerrilla en la montaña y bueno y en la política real y la izquierda también cometió muchos errores sobre todo las divisiones yo me topé con eso Fidel yo me topaba mira una vez conversé con varios líderes guerrilleros o ex guerrilleros ya no voy a nombrar a ninguno pero que no se podían reunir entre ellos viejas rencores viejas rencillas y el movimiento militar bolivariano porque tiene que salir casi solo el 4 de febrero porque los movimientos políticos no se pusieron de acuerdo hasta que dijimos nosotros el directorio revolucionario de los comandantes dijimos no, no podemos esperar más esto estalla y estalló el 4 de febrero de 1992 pero bueno es toda una historia que ahora se consigue en una sola corriente Fidel porque fíjate aquí yo conseguí un extracto de un diario que yo escribía 10 años después del asesinato del Che que cosa es esta no, ahora yo me consigo con esto yo ni lo recordaba te lo confieso es un diario que anda por ahí yo más nunca lo he visto lo escribí y se lo llevó la brisa el huracán pero han publicado fragmentos del diario ahora 10 años después de muerto el Che yo estaba ya de subteniente en un campamento antiguerrillero pero yo andaba ya con este libro la guerra de guerrillas leyendo ya andaba leyendo a Plejanov el papel del individuo en la historia ya andaba conversaba mucho con jóvenes de mi edad civiles y algunos militares como Acosta Carles Ortiz Contreras Arias Cárdenas el muchacho inquietos eh hablaba con Adán mi hermano era del de los grupos de Douglas Bravo de los grupos de retaguardia de las universidades Adán era estudiante después profesor universitario etcétera ¿no? del Tommy Valderrama allá en Mérida grupos de jóvenes estudiantes sobre todo estudiantes o jóvenes profesionales ahora fíjate lo que yo escribía en mi diario Fidel el 25 de octubre de 1977 es decir 10 años después de la caída del Che yo escribía te voy a leer esto 25 de octubre leo Vietnam uno y dos Vietnam en América Latina Bolívar Che Guevara vengan regresen aquí puede ser yo tenía 22 años 23 años recién cumplido más adelante escribo en el mismo diario esta guerra es de años esta guerra es de años hay que hacerlo aunque me cueste la vida no importa para eso me hacía hasta cuándo podré estar así yo andaba angustiado se nota me siento impotente improductivo debo prepararme para actuar dos días después el 27 de octubre entonces fíjate lo que yo escribo ¿quién agitará la llama? se puede hacer un gran fuego la leña está mojada no hay condiciones no hay condiciones no hay condiciones maldita sea cuando las habrá ¿por qué no crearlas? no hay condiciones subjetivas sí objetivas no tremenda excusa allí nos encontramos yo quería irme para la guerrilla Fidel yo formé un grupo andaba tan desesperado muchacho de 23 años pensando esto yo me imagino a veces recuerdo me hago la introspección y digo si es verdad yo andaba con un huracán por dentro andaba en un campamento antiguerrillero pero con estas ideas imagínate era una bomba por dentro una pequeña bomba para mí mismo entonces juramenté un grupo de soldados todos de la tropa y teníamos un plan para irnos a la montaña eso hace 30 años exactamente afortunadamente no logramos un contacto falló un contacto en la universidad de Cumaná donde yo jugaba de béisbol en el equipo de la universidad jugaba de béisbol cuando llegaba a la guarnición a descansar unos días o nos rotaban nos iban rotando ese contacto que era un profesor de la universidad falló a unas reuniones y no se dio a las pocas semanas me cambian de Cumaná a Maracay y me vengo pues y perdí los contactos en Oriente por un poquito más yo me convierto en un guerrillero un jefe guerrillero de bueno que un grupito de 5 o 8 soldados nos hubiéramos unido a los pocos grupos que quedaban que si Bandera Roja y otros grupos por allá hubiera sido una locura a esas alturas ya no había en verdad condiciones en Venezuela para una guerrilla no había condiciones a los pocos años 1978 empezamos a reunir las primeras células bolivarianas ya de oficiales 1980 me mandan a la academia militar y entonces veo aquella juventud de donde está Jessy que era cadete Blanco la Cruz Bielmamora todos estos muchachos me consigo los viejos los compañeros que viejos los compañeros a Costa Carle Arias Cárdenas empezamos a faraguar entonces las primeras células y el 82 el juramento alzamandegüere y luego fíjate Fidel para terminar tú fuiste a Caracas buscando buscando alianza en 1959 40 años 40 años después regresaste nunca se me olvidará el día el 2 de febrero 1999 Hugo Chávez asumiendo la presidencia y tú ahí sentado y luego las conversaciones y tu discurso en el aula magna 40 años exactos después ahora nos conseguimos para siempre más nunca nos separaremos en este camino nos hemos conseguido cuando uno dice que el Che vive no estamos haciendo alarde de retórica no el Che está allí en los barrios de Venezuela en esos médicos cubanos allá está Leida y muchachos está vivo el Che vive vive en nosotros y vive por allá en Bolivia no solo en el recuerdo es en la acción revolucionaria como ejemplo que se dispersó semilla que se regó semilla que se regó viva el Che y vive el Che con nosotros por aquí estaba yo leyendo anoche en estos en estos cables ¿no? los cables todo lo que significa el poderío ruso ahora de nuevo el poderío chino el mundo el mundo pluripolar ya no es que es posible es que ya existe aquí está no nos quedemos atrás nosotros decía Bolívar cuando convocó al Congreso de Panamá Felipe tú lo has leído él le decía a los demás presidentes y líderes de América que nacían los países él les decía no perdamos tiempo algo así estoy no estoy siendo textual no tengo la carta a la mano pero no perdamos tiempo que el mundo avanza muy rápido y luego la dinámica de los acontecimientos puede volverse contra nosotros si no actuamos rápido no hay un día que perder eso hace 200 años no lo logramos y quedamos hundidos América Latina y el Caribe un nuevo coloniaje pero bueno luego vino la independencia cubana y las guerras de independencia de Cuba 1868 y luego y luego la guerra de liberación luego el coloniaje de nuevo Estados Unidos se fue a España y llegó a Estados Unidos igual nos pasó a nosotros y luego el siglo XX y la revolución cubana y la revolución venezolana pero es un nuevo momento el que estamos viviendo no lo perdamos no lo perdamos actuemos rápido piquemos adelante con la bala trazadora la unión no nos dejemos frenar por nada ni por nadie la integración de un bloque de países en la América Latina y el Caribe nos va a permitir sumarnos con éxito no a la globalización no al mundo pluripolar Rusia China Europa Estados Unidos América Nuestra unida solo la unión nos hará fuerte es un problema de fuerza de poder poder de conocimiento poder económico poder político poder militar también poder científico tecnológico y además para salvar al mundo para encauzar al mundo en una nueva dirección hacia ese mundo nuevo y posible ahí está Aleida Aleida Aleirita Celia Ernesto y Camilo y yo tengo aquí un fragmento de una carta del Che padre padre que somos hijos que sois mujeres que sois nietos que sois el padre el abuelo y la revolución que cosa no pero el sentimiento une para siempre el compromiso une más allá de lo físico más allá del espacio más allá del tiempo más allá de la lluvia más allá de todo el Che escribió un día esto hablan escribiéndole a los hijos aquí presentes si alguna vez tienen que leer esta carta será porque no esté ya entre ustedes casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro ha sido leal a sus convicciones crezcan como buenos revolucionarios estudien mucho para dominar la técnica que permite dominar la naturaleza sobre todo sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo es la cualidad más linda de un revolucionario hasta siempre hijitos espero verlos todavía Aleidita que nos dices tú de 40 años después espero verlos todavía realmente son palabras para todos los jóvenes cubanos en general hay muchas anécdotas del pueblo cubano en este sentido hay un niño por ejemplo que hace poco me han dicho que si yo no me molesto si ellos dicen que mi papá es también suyo y yo le digo que no que podemos perfectamente compartirlo porque es de todos y lo que queríamos es simplemente agradecer este gesto del pueblo venezolano y sobre todo suyo de venir aquí a esta plaza a recordar a un hombre de todos nosotros al padre quizás de todos los que se llaman revolucionarios en América Latina y en el mundo entero a un hombre que por sobre todas las cosas sabía amar y nos dejó ese ejemplo el verdadero revolucionario tiene que tener esas cualidades y eso es quizás lo más hermoso del Che esa posibilidad de amar y entregar su vida al ideal que consideraba justo y entonces simplemente en nombre de todos esos hijos que el Che tiene darle las gracias por este lindo programa gracias Aleida Aleidita Guevara un beso para ti para tu madre Aleida para ti Celia Ernesto y Camilo un abrazo y para sus hijos de ustedes que son como nuestros también tú sabes que yo me siento aquí como hermano de ustedes hijo del Che es para mí esto también es para nosotros él escribió a ustedes pero también a nosotros sin duda como tú lo has dicho hay un poeta venezolano que escribió aquello el que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo somos hijos del Che seamos como el Che somos hijos de Fidel seamos como Fidel si somos como ellos no solo haremos la revolución no solo la seguiremos haciendo expandiendo embelleciendo sino que ayudaremos modestamente hay que decirlo pero hay que decirlo ayudaremos a eso que decía Fidel ayer hay que salvar la humanidad hagamos el socialismo con amor con pasión hagamos posible el hombre nuevo la mujer nueva la sociedad nueva y estaremos ayudando a salvar a la humanidad del capitalismo del imperialismo de la destrucción de la especie humana seamos como el Che seamos como el nos dice aquí a ustedes hasta siempre hijitos espero verlos pronto hasta siempre comandante te veremos para siempre y andaremos para contigo por los caminos hasta siempre Che Guevara vives en nosotros hasta siempre Fidel Castro vives con nosotros hasta siempre Ramiro Valdés comandante vives con nosotros ejemplo ejemplo del hombre nuevo de la mujer nueva nos despedimos con esta lluvia bonita de Santa Clara de Villa Clara de Cuba no nos despedimos porque siempre estaremos con ustedes con el grupo musical cubano de Tony Guzmán y su poder latino Cuba que linda es Cuba Tony Guzmán Paganero hasta la victoria siempre oye tú que dices que tu patria no es tan linda oye tú que dices que lo tuyo no es tan bueno yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña con Videl con Videl